El tema de paritarias, eso se maneja en Buenos Aires, la FAECSIC, el compañero Cavalieri, se está trabajando, lo que pasa es que todavía no sabemos bien cuándo van a terminar los ajustes inflacionarios de este gobierno. Nosotros en el gremio de comercio despidos no tenemos en gran cantidad, estamos aparentemente bien. Lo que sí es cierto, lo que ustedes me dicen, que el sueldo no alcanza, es verdad que no alcanza, el gremio cerró una paritaria del 20% en abril, que nos parecía aceptable, por 6 meses hasta septiembre, en octubre se van a volver a sentar a dialogar, a ver cuál va a ser el precio de aumento, por los 6 meses siguientes, pero bueno, lo que parecía bueno en abril o en marzo, hoy resulta insostenible. Del 20% del sueldo, también se agregaron 2.000 pesos, que no van como sueldo, que son un aporte extraordinario, que se pagan en dos cuotas, una se pagó en abril, del 1 al 7 de abril, y la segunda cuota de 1.000 pesos se pagó este mes, del 1 al 7 de junio. Hablando un poco de lo que es, quizá la forma despareja, de brindarle a uno un 20% y a otro, estamos hablando del empleado de una tienda, de una óptica o lo que fuere, comparado con un empleado de una empresa a nivel macro, para el propietario de esa empresa, el 20% hoy no significa nada, pero para el propietario de una tiendita, quizá sí. Y sí, es verdad, es verdad, porque los empleados y vos, todos tenemos que trabajar 48 horas, semanales, y lo que vos decís es cierto, lo que pasa es que el comercio es así, tiene distintos rubros, no todos ganamos igual, no podemos decirle, hoy, casas como Pardo, Naldo, Mario Bastari, son, que facturan bien, el 20% a lo mejor le afecta muy poco a ellos, en la producción, en el desarrollo de su negocio. Pero el empleado no llega a fin de mes con el 20%. No, lo que pasa es que debemos reconocer que el 20% es la base de un aumento, todo patrón o empresario, de ahí para arriba le puede aumentar o darle un premio a su personal. Y lo que vos decías de boutique o almacenes chicos o ópticas o todo lo que sea comercio, tal vez con un empleado o dos, en todos estos aumentos inflacionarios y luz, gas, etc., etc., se le pone difícil. Si no hay ventas, como están cayendo las ventas por el poder adquisitivo, ¿no? Que todo esto es una verdad que se sabe, ¿no? No hay ventas, ¿no? Que todo esto es una verdad que se sabe, ¿no?